Bienvenidos al canal de Drona. Esta vez os voy a explicar la importancia que tiene la privacidad en la inteligencia artificial. Creo que es el futuro buscador donde vamos a estar recopilando e informando sobre todas nuestras actividades en internet. Y en este caso voy a explicar tanto ChefGPT, que llevo varios meses utilizándolo, que es una aplicación y una herramienta increíble, y he encontrado otra aplicación que es mucho más privada, que en este caso me estoy enfocando en ella, que se llama benice.ai. Si queréis saber esto y mucho más, sorbito y empezamos. En este vídeo me voy a enfocar en dos aspectos importantes, la privacidad y el resultado o rendimiento que tiene la aplicación respecto a la privacidad que tiene. Porque ya que en algunos casos podemos estar compartiendo ciertos datos y sea mejor perder cierta privacidad, que no es mi caso actual, pero que quiero explicaros un poco la privacidad que hay entre una aplicación y otra, que en este caso es la de ChefGPT contra benice.ai. Para esto vamos a tener en consideración ciertos aspectos. La política de privacidad, que en este caso es importante saber qué política de privacidad tiene. Saber la política de privacidad, no sé, suena un poco coñazo, suena como un poco más difícil de entender. Pues ¿cómo podríamos hacerlo? Pues muy simple. Estas dos tecnologías que os voy a explicar, como otras muchas que hay también, pero en este caso tanto ChefGPT como benice.ai, podemos directamente hacer un resumen de un texto. ¿Qué significa esto? Que a cualquier página que vayamos y haya una política de privacidad, podemos copiar todo el texto, pegarlo, hacerlo en un Word o directamente suelto. Lo pegamos directamente en una inteligencia de estas y le pedimos, haznos un resumen de 5 o 6 puntos importantes y te lo hace. Y es una manera mucho más eficiente, más rápida, que no significa que tenga 100% de eficacia, pero bueno, para que tengamos una orientación es importante que hagamos esas cosas. Y es como cuando firmamos los contratos de las aplicaciones de los móviles, que siempre le damos aceptar, aceptar, aceptar sin mirar. Yo, desde que tengo grafenos, eso ya no lo hago, y bueno, no siempre, sobre todo porque no he instalado aplicaciones ya directamente, pero si ya estuviese que instalar, siempre he hecho un vistazo, que es muy importante para saber qué estamos compartiendo. Porque luego también es importante el rendimiento que va a tener la aplicación que vamos a dar. En este caso, como ChefGPT, como benice.ai, tienen rendimientos diferentes y hay cosas diferentes, porque tanto el rendimiento va en proporción a la navegación. ¿Qué significa con la navegación? Pues el uso como vemos el ratón y la facilidad que pueden tener los botones donde están y eso una manera de entenderlo. Y al final os voy a dar tanto mi opinión personal sobre el resultado de una aplicación como de otra y la manera que tienen de obtener tanto una aplicación como la otra. En este caso nos vamos a enfocar en el tema de la privacidad y luego veremos qué rendimiento y qué resultados tienes. Pero en este caso, para tener la privacidad, vamos a la privacidad de ChefGPT, sabemos que guarda todo el historial, no sólo lo que nosotros escribimos, es decir, que los datos de entrada, también guarda todo nuestro historial de todo lo que hacemos. En este caso, como muchas aplicaciones, que es decir, yo creo que menos benice de todas las demás, guardan toda la información que nosotros metemos para que ellos utilicen esos ciertos datos, pues bueno, no sé si para comprar, vender o para mejorar su producto. Depende de cada situación, harán una cosa o la otra. Y además, como cada mayoría de todas las aplicaciones, utiliza ciertos coquis, que con esa también recopila más información nuestra y con eso puede hacernos una identidad personal, es decir, nos crea nuestra propia huella digital dentro de esa aplicación. Y si fuese poco, esa información que recoge de nosotros, también podemos acceder o crearnos una cuenta de ChefGPT con una cuenta de Google, Homemade o de Apple. De esta manera, podrían ya sincronizar y unir las cuentas tanto de Google, por ejemplo, con la de ChefGPT y así poder relacionar las dos cuentas y tener una información y una huella digital nuestra mucho más grande. Aquí el tema de la privacidad es casi a un poco. Para un poco amortizar este golpe, vayamos directamente a benice.ai y en este caso os va a encantar mucho lo que he encontrado, que es la única aplicación que he encontrado donde el historial no se guarda en un servidor externo, que aparte más adelante ya vais a ver que está encriptado, pero se guarda directamente en nuestro propio navegador. Es decir, que si nosotros queremos borrar todo el historial o queremos que no haya nada de información sobre eso, o borramos nuestro historial directamente desde nuestro navegador, o directamente deshistamos la aplicación y volvemos a ponerla y solucionado. Eso es una cosa muy importante porque ya que no dependemos de una persona. Como ChefGPT podemos pedir que borren los datos, ya, pero tenemos que estar pidiendo. No es que nosotros cojamos y lo borremos directamente. Eso es una gran diferencia que con el tiempo será más importante y cada vez más. La opción de poder borrar nuestros datos personales o acceder a ellos para poder borrarlos no van a ser muy fáciles. Como antes he comentado, también es muy importante que sea de código abierto, donde ahí se puede corroborar si algún especialista sí, yo no, por lo menos, donde podamos ver en toda aplicación qué es lo que hacen con nuestros datos personales. Y una cosa que me ha gustado mucho, ya que hablamos de privacidad, ¿cuántas veces entramos en una aplicación y siempre tenemos que dar un correo electrónico o un dato nuestro? En este caso, es la primera vez que he encontrado una opción de poder utilizar una herramienta sin meter ni un solo dato. Es cierto que recogen nuestra IP pública y esos datos del navegador, pero no estamos dando ni un nombre, ni un correo electrónico, ni un alias, nada de nada. Esta opción, benince.ai, tiene una opción, es gratuita y muy básica, como es normal. Entramos en la página web y podemos utilizar una herramienta sin registrarnos, sin meter ni un correo electrónico, increíble. La verdad, para tener unos conceptos básicos de cómo empezar, es una idea que me encanta. Es una manera que está muy enfocado en tema de la privacidad. Esto me da una impresión de que esta aplicación está muy enfocado en tema de la privacidad y mantener los datos seguros. Porque además de todo esto, he estado un poco informándome cómo se encriptan las cosas y todos nosotros, por ejemplo, podemos dar botón derecho en cualquier página web, dar la última opción, que sale una opción de inspeccionar o algo similar. Ahí podemos ver la especie o matriz, que pueden ser muchos numeritos, pero en la pestaña de aplicación, en las columnas que hay, que podéis ver cuántos datos estamos compartiendo directamente, la única aplicación de las que suelo utilizar habitualmente es la única que, si te fijas, tiene un código de encriptación. Es decir, que está directamente la comunicación entre el servidor que tiene iOS con nosotros está encriptado, porque tanto en ChatGPT como cualquier otra página que estamos andando normalmente no está encriptada. Y eso me da un punto más de confianza, ya que se nota que esta aplicación está muy enfocada en la privacidad. Más adelante os voy a explicar un poco el rendimiento y los resultados, pero si queréis una aplicación enfocada en la privacidad, esta es la mejor opción que vais a encontrar en el mercado. Y teniendo en cuenta esto, vamos a la usabilidad. En este caso, como anteriormente ya os he comentado un poquito, ChatGPT tiene una interfaz muy fácil, es muy intuitivo, es muy, donde están los botones, tiene pocos botones, entonces es muy fácil de escribir, no tiene muchos menús complejos, tiene dos o tres botones y funciona perfectamente. En cambio, Benice es un poco más nivel pro, como digo yo, si será, tendrá un poco interfaz minimalista, tal, pero tiene demasiadas opciones. ¿Qué herramientas quieres utilizar? Hay las opciones, en que, por ejemplo, cuando quieres pedir una imagen en ChatGPT, dices, con un formato de 16 novenos o cosas de esas, esas, por ejemplo, las escribes en el propio chat y te saca. En este caso, está en un menú externo, donde tienes que configurarlo. Y luego, y además, siendo la opción de pago, que es mucho más rata que la ChatGPT, la ChatGPT, si no sabéis, vale 20 dólares, y esto vale 8, tiene sus limitaciones, no tienen los dos las mismas opciones, no tienen módulos y eso, pero como uso personal está bastante bien. De esta manera, cada uno tiene su propio estilo. Uno puede ser un poco más simple y otro puede ser un poco más avanzado o, como digo yo, un poco más profesional. Pero ninguno de los dos tiene la opción de poder sacar esos chats o chats que guardamos y poder igual meterlos en otro usuario o con otra cuenta. Esa opción no tiene. Podemos guardar como si fuese un TXT, pero no tenemos la opción de poder meter los bloques de chat, porque aquí al final, cuando vas hablando, tienes varios módulos que le vas poniendo títulos y hace falta, tanto en ChatGPT como en venice.ai. Hablo de los dos. Y es un tema que no me suele gustar mucho. Una lástima que eso no lo haya mejorado. Espero que con el tiempo más adelante tengan opciones de poder salvar nuestros datos de una manera y poder directamente, poder en algún momento, poder abolcarlos. Es un tema que ya lo veremos más adelante y cuando la tecnología mejore, supongo que esto se podrá hacer. No me refiero a coger el texto de venice y pasarlo a ChatGPT. O viceversa. Eso ya sería increíble, pero eso no creo que sea muy compatible entre ellos. Y teniendo esto en claro, vamos a los resultados. A ver, mi idea principal y mi idea básica. Si tú quieres aprender y no has tocado nunca una inteligencia artificial de este tipo, de cabeza a ChatGPT. No te recomiendo venice porque primero, puede que te frustres, puede que no consigas y le vayas a coger manía a esta aplicación. Entonces, yo que tú, podrías ir a zona gratuita de ChatGPT, informar cómo funcionan las cosas, cómo te comunicas y sería un punto fácil de empezar. No puede, no tienes que hacer nada. Además, las respuestas inicialmente son mucho más coherentes tanto en texto como en imágenes. Eso sí, para tener imágenes tenéis que tener la opción de pago. Y es bastante sencilla la comunicación que tienes entre ellos. En cambio, en venice teniendo ya previo el conocimiento de ChatGPT de varios meses y cómo configurarme, hacer varios cursos de inteligencia, entender cómo se comunica con la máquina, así todo me está costando un poco la manera de comunicarme. También, hasta que no conozco el menú lateral de cómo se configura tanto los textos, las voces, con qué modelo quieres pedir y esos conceptos, puede ser un poco más abrumador, pero como está muy enfocado en el tema de la privacidad, a mí es una herramienta que me dice la pena dedicarle tiempo, investigar y ver cómo funciona y si consigo los mismos resultados o muy similares, es una aplicación que merece mucho más que ChatGPT. Pero, sí consigo que ChatGPT sea una herramienta como introductoria para empezar a aprender y luego, una que tengas ese conocimiento, pasarla a Benice para poder ya igual enfocarte más en tu privacidad si le das importancia, que si no le das, le das con el tiempo porque veremos que va a tener un gran impacto en la sociedad. Y como colmo, si no os ha parecido curioso el Benice solo por su privacidad, el punto importante que he conseguido y he encontrado de casualidad que luego ya cuando me informa un poco más ya lo he vuelto a leer es la censura. ChatGPT, si le pides ciertas cosas, no te va a responder. Por su seguridad y privacidad no te responde a todo. En cambio, Benice te responde a todo. Pregúntale lo que quieras. No te vas a ir al mensaje diciendo que estás violando la política de privacidad. Yo, en mi caso, he ido a pillarlo preguntando cosas raras directamente no solo a adultos, me refiero a temas de pensamiento y me ha intentado contestar a todas. No significa que así ha respondido correctamente a todas pero he respondido y eso me gusta mucho. Es un punto de vista de que la privacidad con la libertad de opinión si juntas haces una aplicación increíble y a mí eso me ha gustado mucho. Y teniendo esto como base vamos a mi opinión personal que en este caso como os he comentado antes sí he visto que el GPT es mucho más completo y mucho mejor para tener ciertos rendimientos pero tiene un precio más calo. Benice por ejemplo para empezar como os he comentado mucho es mucho mejor en privacidad pero cuesta mucho más en empezar y yo sí os recomendaría empezar en ChatGPT. Y luego como todo hay que ver ciertas necesidades si tenemos el conocimiento y queremos tener cierta privacidad podemos utilizar una aplicación o la otra o si queremos tener un rendimiento mayor que otro porque al final ChatGPT tiene un mayor rendimiento para mí por lo menos en mi punto de vista que habría que ver cada caso pero yo sí os recomiendo entrar en ChatGPT inicialmente si no conocéis ninguna de las dos o no habéis tocado ningún tipo de inteligencia artificial para poder aprender y asimilar un poco cuál es el funcionamiento de comunicación entre nosotros y la máquina ya que ahora mismo estamos en la fase de comunicación no puedes hablar a la máquina como si estuviese hablando a una persona hay unas ciertas pautas que se tienen que hacer y es importante aprender cómo funcionan ya que consiguiendo eso las herramientas de inteligencia son una herramienta increíble a mí me encantan por eso me quiero enfocar en la privacidad para que directamente todos los datos que nosotros damos a las inteligencias como anteriormente en las búsquedas que hacíamos directamente en los exploradores que recopilaban toda la información de todas las necesidades búsquedas y lo que hacíamos el tiempo de exploración y todo eso que solían hacer para que no aumente más nuestra huella digital en internet se puede enfocar en la privacidad y es una buena manera de salvaguardar nuestra vida digital y si habéis llegado hasta aquí muchas gracias por vuestra atención me encanta que la gente pueda darle importancia a la privacidad y para mí que es un tema muy importante y tenemos que coger ciertos hábitos desde ahora para en el futuro saber hacer las cosas bien espero que le des un gran like si te interesa esto para poder difundir este mensaje mucho más además si queréis una comunidad donde hablemos de privacidad y nos podamos ayudar entre unos y otros tenéis el enlace de Discord en la descripción donde podéis empezar a escribir consultar tanto públicamente como privado y entre todos podemos tener unos ciertos hábitos digitales mucho mejor más saludables y mucho más eficiente y como siempre os digo si queréis más nos vemos en el próximo vídeo chao todo esto entra en el canal de Drona donde aprenderás de privacidad y mucho más con onda Drona te guía en el camino digital para que navegues seguro de forma excepcional ¡Suscríbete al canal!